¡Hola, desconsolados! Hoy estamos aquí con el Sadai de Ascension of the Metacron. Bueno, no sé si está el D, pero da igual. El Sadai, que es este juego clásico de culto que publicó Konami sobre el 2008, la época de Xbox 60, porque me acuerdo que probé la demo, no me acuerdo si la probé en Xbox o en Play 3, pero al juego ha llegado a PC. Esta es la versión de Steam, que estará disponible el próximo 2 de septiembre. Como podéis ver, está completamente en español, pero es un port muy, muy directo, en el sentido de las opciones, no hay opciones gráficas, o sea, directamente esto es todo lo que hay. De hecho, al encender el juego me estaba hablando de no apague la consola cuando se esté guardando partida, por lo cual, automático, así que es un port literal. Este juego es un clásico de culto, es un hack and slash, juego de acción súper raro, metafísico, ahí... raro, dejámoslo en raro. Así que quiero enseñaros un poco los primeros minutos. Todavía no lo he jugado, hasta la primera vez que lo juego, yo juego de simple y normal. Así que vamos allá. Que este juego va a salir a 20 euros. No hay problema, todo está bien. ¡Que te va a caer! ¡Vamos, te va a tirar! Bueno, el arte del juego es flipante, la música también, que era... ¡Hala! Hostia, ya me ha quedado dejado en bola. Pero es que no sé jugar. ¡Hala! ¡Aferir de párragos! ¡A tus pies, Enoch! ¡Tienes más de una oportunidad, ¿sabes? Que bueno, el juego va a salir por 20 euros. Vale, esto es el combate y todo. Antes de pasar a la otra vez al juego, el juego va a salir por 20 euros. Cuando dijeron los precios, se les fue bastante de la mano porque era como... 40 euros, casi. Y es que es un... No sé, ni siquiera está muy remasterizado ni nada de eso. Así que por fin han reculado, han aceptado que las críticas de la comunidad va a salir a 20 euros el juego. También se va a poner a la venta una versión deluxe con el artbook y la banda sonora en formato digital. Y todo va a estar muy rebajado de lanzamiento. De hecho, de lanzamiento va a ser 16 euros durante las dos primeras semanas, el juego básico. Y la versión con el artbook y la banda sonora van a ser unos 20 con poco. Así que ahí tenéis toda la información. Os dejaré el enlace a la página de Steam en el resto. Así que ya vamos a esperar. A ver. Se puede seguir luchando machacando botones. No me he enterado de eso que ha puesto. Pero da igual. Bueno, aquí ya empezamos con lo de que el juego es raro. De hecho, hemos vuelto al menú principal, ¿qué es esto? Vale. Es raro el juego, me encanta. ¿Estás listo para ir? Y la arte y la música es que es tan flipante. Tengo que decir que estoy mirando a este viaje. Digo. No has estado abajo por algún tiempo, ¿no? Estás en la primera sorpresa. Enoch. ¿Estás seguro de que eso es suficiente armor? Voy a tomar lo mejor que tienes. Bien. Tienes tiempo para ir. El cambio de imagen. ¡Olé! Las voces las tengo en inglés, pero se pueden elegir las japonesas. Capítulo 00. Comienza el viaje. El juego ya me está gustando. Simplemente porque es raro. La música, el arte. Y a mí, un juego que entra por la estética. Me suele ya cautivar. Y a pesar de los sueños que tiene, y que no han hecho prácticamente nada a nivel de remaster, se ve bastante bien. Que es lo que demuestra que es mejor un estilo artístico bueno, que simplemente un músculo técnico. Porque al final el arte, hace que todo envejezca mejor. Las herramientas y herramientas que los humanos usan son basadas en la sabiduría del cielo. La sabiduría que los humanos no pudieron alcanzar en un mil años. Bueno, este juego tuvo... Eh, eh. Tente de saltar a esas figuras. Eh, tuvo... No es que tuviera muchísimo éxito a nivel de ventas, pero eso, se creó como... Se convirtió en un juego de culto. Y... Sí que ha tenido como... Algo de continuidad en The Lost Child, que es un dungeon crawler, muy a lo Shin Megami Tensei. Porque tenemos que ir capturando demonios y ángeles para completar las mazmorras y demás. Y aparecían el demonio antes, que es como... Supongo que es como el demonio principal. Eh... Que aparecía antes con el móvil. Ese se podía reclutar en el juego. Aunque ha habido algo de continuidad ahí con el universo, pero en general se ha quedado en esto. Frutas de la sabiduría. A ver, las frutas de sabiduría fueron creadas por Dios. Pueden servir para ayudar a la gente o para hacer el mal. Esto depende de cómo se usan. Manténlas alejadas de tus amigos durante el combate. Vale. ¿Puedes tomarlo de aquí? Vale. Guardia, movimiento... Vale. Es bastante sencillo. Salto, ataque, movimiento y guardia. Perfecto. Se puede hacer una esquiva. Se puede hacer una esquiva con salto y guardia. Así que escolta tu camino. Cuidado, cuidado. El futuro de la humanidad depende de eso. Bueno. ¡No! Arreaos Bueno, a este hombre le encanta casquear los dedos, el técnico complejo de Thanos Ya tenemos aquí más armas No, fuera No Se han llevado las manzanas Fue solo cuando diversas cerdas de la sabiduría de Dios Fueron La betraya de Semyaza Fue descubierto Pero por eso Él, junto con el Grigori Que ha llevado Ya se ha destruido Mira, esto es Súper raro Porque están soltando un montón de términos Y demás Pero bueno Primer logro Al menos han integrado los logros Eso es algo que sí que han hecho Para esta versión de PC Ah, los Archangeles están aquí Todo es lo que Lucifer ha mostrado Lucifer, no Lucifer ¿Son gansos? ¿Los ángeles? Es que los dedos Que guay El diseño que tienen Mora un montón Sí, me encanta lo natural Que son los diálogos Porque cuando hablas con alguien Todo el rato es ¿Eh? ¿Einoc? ¿Eh? ¿Einoc? ¿Eh? ¿Einoc? ¿Eh? ¿Einoc? ¿Eh? 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 Big mistake We're going to tear out their souls And lock them in this prison for eternity Anillo de Michael Michael Estos billetes Mantendrán a los ángeles caídos En su confinamiento Nunca se han usado Así que asegúrate de que Los aprietas muy fuerte ¿Podrías dejar Los que están abiertos para ellos? No te preocupes Si los tienes que golpear un poco O sea, que les demos de hostias Lo dicho es que El juego sigue produciendo muy bien Gracias al arte Que es la clave En esta clase de juegos Porque yo veo esto y digo Hostias, me sigue entrando Me sigue llamando la atención Gracias al diseño de los personajes De los escenarios Y todo Y luego tienes juegos Como por ejemplo Yo que sé Cualquier súper militar De los que buscan del Realismo Tú ves uno de hace varios años Y dices Oh, que feo Porque no Ya se ha visto ampliamente superado Pero esto El arte Al final Sigue siendo llamativo Sariel No dejes su idea de amor Te mentir Armaros Buena Armaros La va a armar buena Venga Hasta luego A menos ya no nos está llamando Aquí Lucifel Completamente Enoch 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 Que Me dicen Me hablan de Enoch Y yo lo único que pienso Es en el personaje De Agents of S.I.L. Que ahora ya supongo Que formará parte Del multiverso De Marvel Y Hostia Que vaya personajazo Que me encanta la armadura Porque es como Lleva vaqueros Venga Acción Empezamos con las tostadas Nocto Nocto toques A tu casa A ver Que es esto Llama de poder Aumenta las alideas De los artistes De Enoch Vale La típica gema roja De un De un Minecraft Etcétera 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 Algo que me gusta Es que no hay Absolutamente Nada de hat Entonces Supongo que De alguna forma Me enteraré Cuando me golpeen De la vida Que me queda Ahí va Ah mira Tenemos ahí Otro combo Al atacar Mientras bloqueo A ver El combate de momento Es sencillo Pero es bastante visto Las animaciones Me gustan Y la música La música Me está gustando Ahora Me recuerda bastante A la de Devil May Cry 3 Un poco No estrellamos Me encanta Me encanta El saving Y lo adin A la vez Ahí punticos Las escenas De vídeo Si que se nota Que las han cogido Y ya está Porque se ven Más comprimidas Que un jugo Como tal Dios vaya Musicote Ahí Evo Guau Mipante Voy a tener Que buscar La banda sonora Porque La había querido Escuchar mucho El imprevenido En su lago 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 Vale Ya estamos jugando Es que no sabía Es algo bueno Eso Que realmente Estaba aquí Y no sabía Si tenía que Haber una escena o algo me hace gracia la sombra que es el circulito eso me recuerda a la época de play 1 y play 2 muchas veces es que que raro es todo el escenario que guay vale a ver vale esto digo bueno ya miran como mejor a Inok que raro es todo chaval vale más enemigos rampa te voy a usar para pegar un salto con la moto porque eres una rampa eso voy a rampar contigo me apunta amor toma amor toma amor toma un besito en realidad Inok lo que está haciendo es manteneros a distancia porque claro ahora no se puede estar cerca de la gente hay que mantener distancia social por eso no usa ya los puños te falta usar la mascarilla pero oye no quedaba bien con su estética ahí me nombran que percibes algo porque yo aquí percibo que están fumando algo muy fuerte para hacer eso de escenario vaya galleta al menos algo de esta versión es que funciona bien estoy grabando al mismo tiempo con el OBS porque no me dejaba grabar con lo de envidia y no estoy teniendo ningún problema de rendimiento ni tirón lo único es eso que uy va purificación a ver cuando purificas enemigos o maldad se acumula en tu arma pero es posible eliminar esa maldad purificando a su vez el arma ten coraje Inok si alguien purifica un arma eres tu elegido de Dios ajá vale pues vamos a purificar es que mira me encanta o sea todo súper raro y de repente él con vaqueros ajajajaj ha ido aquí al Primark aquí para con sus vaqueritos bravo bravo este igual aquí este ha venido ahí con su hebilla ahí de cintura en el cintura vamos a purificar a él la luz 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 especiales vale si esto ya lo sabía yo mira el cintura venga vale esto es como un salto de valet venga 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 lo único si que se falta poder fijar la cámara en los enemigos pero bueno salditos salditos vamos a pegar salditos me encanta porque suelta como un poco de pluma como si fuéramos un ángel mola 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 me está gustando el juego a ver vale si esto ya nos habíamos enterado antes zumba vaya leches que les he pegado ala no ahora me la ha pegado a mi y me encanta el sonido porque suena un poco como una espalda láser ahora yo la estoy purificando pero no sé que hace realmente igual es un tipo de barrio a ver déjalo con el móvil hijo mío que de mala educación que yo estoy aquí frente a tuya que cobertura tienes aquí ya no tengo ni cobertura por madre y no me fastidies mira este tiene línea directa con dios este lucifer tiene más contactos que lucifer de netflix guardando con lucifer con él podemos guardar partida vale pues lo voy a dejar aquí chicos este es un vistazo así rápido a esta versión de steam ya habéis visto que enoques puedes ver lucifer pues claro lo he dicho es una versión con muy pocas cosas de pc es decir no hay opciones gráficas no hay opciones de hecho al abrir el juego el desplegable te sale como un ejecutable que te dice que te deja ahí elegir si va a ser una aplicación o sea si quieres ver en plan la resolución o sea todo eso se elige antes de abrir el juego con que es un port justito aún así funciona bastante bien no he tenido problemas con él ya os lo contaré con más detalle en el análisis que prepararé cuando me pase el juego pero joder me está gustando bastante la estética la ambientación probablemente sencillito por ahora pero lo veo guay pero es la estética la ambientación el arte la música ya solo con eso me tiene ganado así que quiero seguir con él seguiré con él ya os lo contaré en el análisis que habrá en la web pero de momento muy buenas sensaciones el port justito pero bien sobre todo mejor por el precio ajustado que le han metido así que lo dicho esto es el salai ascension of the metatron y nos vemos en la próxima chicos adiós y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima